Buenos días, compañeros, compañeras, con el permiso de la mesa directiva. En la Cuarta Transformación de México, queremos que las familias de este país y de Quintana Roo tengan viviendas dignas. Queremos que las y los jóvenes tengan acceso a una vivienda propia y digna. Queremos que las mujeres de México tengan una vivienda suya, digna, que las haga sentir seguras. Queremos techos para todos y todas, para la clase trabajadora de este país, que es la que mueve a México. Voy a ser muy concreto en esta ocasión, por la vivienda digna de México y para Quintana Roo, si a este dictamen vamos a aprobarlo. Es cuanto. Muchas gracias.